¿Qué es la respuesta del Ministerio de Provincia? Mirá, estamos a la espera de la respuesta del Ministerio de Provincia. Todavía no nos ha contestado sobre la apertura de este nuevo año, como tampoco se ha pronunciado en el resto de las escuelas. Así que, bueno, estamos ansiosos esperando esa posibilidad. Digamos, tenemos todas las instalaciones disponibles para poder hacerlo. Así que, nada, estamos a la espera de eso. ¿Ya va a venir todo? ¿La cantidad de personas que van a ser tomadas? Sí, sí. Digamos, cuando se abre la inscripción ya viene, digamos, con el número de ingresantes que vamos a tener por parte de Provincia. Viene con todos los requisitos, digamos, que Provincia pone para que nosotros podamos abrir la escuela. Nosotros a través de nuestro fanpage en Facebook, hay muchas consultas con respecto a esto. La exigencia, las personas que van a estar, la calidad de personas que se van a tomar, ¿eso se va a tener en cuenta? Mirá, yo creo que año a año se ha ido puliendo esta experiencia de la policía local. Y se han puesto nuevos requisitos el año pasado. Sí, me parece que es algo que se va a tener muy en cuenta. ¿Vemos patrullas nuevas también? Sí, sí, estas son las patrullas que presentamos ya hace un mes pasado. Las patrullas que, digamos, trabajan en la patrulla urbana. ¿Cuántas son? ¿Cómo están destinadas? Son 10 patrullas. Las nuevas, digamos, nosotros teníamos algunas otras más de antes, que estábamos en proceso también de reparación, porque dado que no eran una cantidad suficiente, a veces no se les podía hacer el mantenimiento que requerían. Y, bueno, hoy la novedad que tenemos a este nivel es que la gente de la policía local, los oficiales de la policía local, están subiendo, digamos, en los patrulleros nuestros, como están haciendo en otros distritos también. Van ganando responsabilidad. Sí, y van ganando responsabilidad y van empezando a trabajar en los barrios. Nosotros estamos haciendo un trabajo bastante interesante, vinculado con los, que cabe aclarar, que arrancó esta semana, digamos, para lo que es corredores escolares, corredores sanitarios. Hemos dividido en zonas del distrito y, bueno, tratamos de cubrir todo lo que es salitas y, digamos, obviamente que todavía no estamos en proceso escolar, pero ya estamos proyectando, digamos, ya tenemos incorporado dentro del recorrido esto, todos los que son colegios. Creemos que antes estaba la policía local destinada al centro de Moreno, digamos, como una cuestión de preparación y con un horario determinado. Eso, entonces, está empezando a modificar. Eso de a poco se está empezando a modificar. Estamos empezando a lograr un trabajo en conjunto con la policía local para poder cubrir las amplias zonas que tiene Moreno. Y también, digamos, nosotros creemos que es un paso en la formación de ellos. Digamos, ellos, no nos olvidemos que, como vos decías, estaban vinculados a lo que eran zonas céntricas y zonas de centros comerciales. ¿Con un horario acotado también? Con un horario acotado. Por ahora, lo que hemos logrado es trabajar con turnos similares a lo que hace la policía urbana para poder cumplimentarnos bien el trabajo, por lo menos a la gente que está, digamos, subiendo a la patrulla. En lo que hace a los caminantes que tienen su recorrido en zonas céntricas y demás, bueno, todavía están trabajando con un horario diferente a este. Pero bueno, es un proceso que a veces cuesta más o menos tiempo. Lo importante es haberlo empezado y creo que va a tener buenos frutos. Creo que la experiencia que tiene la patrulla urbana va a colaborar en la formación de la policía local también. Cambiamos de policía, ahora de la federal. ¿Es cierto que va a haber una delegación de la policía federal aquí en el partido de Moreno? Sí. El año pasado nos informaron sobre la creación de una delegación en el partido de Moreno. No hemos tenido, la verdad, novedades nuevas. Creería yo que están todos, cuando se abre una delegación de policía, siempre hay, digamos, unas instancias burocráticas que llevan bastante más tiempo de lo que uno a veces espera. Pero obviamente esperamos con ansia la posibilidad de que ellos radiquen también acá.